Y la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, expresó que invertir en la educación es invertir en el futuro de México, por lo que su administración apoya el sector educativo para que los planteles sean espacios dignos y con mejor infraestructura. Al asistir a la ceremonia cívica, la presidenta municipal entregó cuatro aulas y mobiliario en el Colegio de Bachillerato Tecnológico Nº 2, lic. Carlos Pichardo, así como sillas escolares al CBT Nº 4 y 1, la Escuela Preparatoria Oficial 229, el COBAEM 35 y la Secundaria Justo Sierra. Mencionó que en 46 meses de su gobierno se han realizado diferentes obras para mejorar las instalaciones de las escuelas, principalmente las de nivel medio superior que eran las que representaban mayores deficiencias en sus instalaciones. Se explicó que aunque son instituciones educativas bajo la administración del gobierno del estado, el municipio de Tecámac proporcionará la infraestructura adecuada para que los alumnos puedan adquirir sus conocimientos en espacios que son dignos, ya que Tecámac, aseguró la alcaldesa, es un municipio fuerte y tiene la capacidad de solucionar y brindar mejores planteles a los estudiantes que representan el futuro de México. Mariela Gutiérrez destacó que su gobierno está calificado como el mejor en el estado de México y eso se logró gracias a los resultados que se han realizado en materia de pavimentación, deporte, infraestructura hidráulica y con la creación de nuevos espacios educativos de la UAM y del Politécnico Nacional con la vocacional número 19. Por eso invitó a los jóvenes a que se esfuercen para ser los mejores y con ello fortalecer y dar lo mejor para el municipio de Tecámac.